Impactante. Estos son los titulares. Estados Unidos considera la fabricación conjunta de armas con Taiwán. Biden acusó a Putin de tratar con crueldad a Ucrania tras declaración de ley marcial. El gobierno de Estados Unidos está considerando un plan para producir armas diseñadas por Washington, conjuntamente con Taiwán, según fuentes familiarizadas con el tema citadas por Nikkei. La iniciativa tendría como objetivo fortalecer la producción de armamento estadounidense, acelerar la transferencia del material militar a la isla y disuadir a China de acciones militares en la región del Indo-Pacífico. El proyecto contempla la posibilidad de que las compañías de defensa estadounidenses proporcionen tecnología para fabricar armas en Taiwán o que las fabriquen en el país norteamericano utilizando piezas hechas en la isla. Asimismo, una de las personas consultadas por el medio señaló que ya habían comenzado las discusiones iniciales sobre la producción conjunta. No obstante, otra fuente agregó que tomarán tiempo y probablemente continuarán en 2023. Por su parte, Rupert Hammond Chambers, presidente del Consejo Empresarial de EU-Taiwán, citado por Reuters, informó que aún no se había determinado qué tipo de armamento se podría fabricar en el marco de la iniciativa, aunque probablemente se centraría en proporcionar más municiones y tecnología de cohetes. Sin embargo, la apertura de líneas de producción conjunta presenta varios obstáculos. En primer lugar, cualquier decisión de este tipo requeriría que los fabricantes de armas obtengan licencias de coproducción de los Departamentos de Estado y Defensa estadounidenses, los cuales pueden negarse debido al riesgo de filtración clasificada. Asimismo, cabe recordar que el rápido aumento en el suministro de armas a Ucrania ha dificultado que Washington por sí solo pueda satisfacer la demanda mundial de armamento. Según documentos del Congreso estadounidense, obtenidos por Nikkei, la administración del presidente Joe Biden no ha completado la entrega de al menos 10 ventas de armas, aprobadas desde julio de 2019, transacciones que superan los 13 mil millones de dólares. No obstante, congresistas estadounidenses manifestaron la semana pasada su voluntad de reforzar la defensa de Taiwani, dijeron estar dispuestos a aprobar miles de millones de dólares adicionales en ayuda militar para la isla. Mis amigos, las tensiones entre Estados Unidos y China en torno a Taiwán se intensificaron tras la visita a Taipei de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en agosto pasado. En respuesta, China inició una serie de ejercicios militares a gran escala sin precedentes, así como actividades de entrenamiento, incluidos simulacros con fuego real, en el espacio marítimo y aéreo de seis zonas alrededor de la isla. Y en esta otra noticia amigos, les contamos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que Putin se quedó sin herramientas ante el conflicto con Ucrania. Joe Biden, consideró que su homólogo ruso, Vladimir Putin, se quedó sin herramientas en la guerra en Ucrania y lo único que le queda es tratar con crueldad a los ucranianos, para forzarlos a rendirse, algo que, dijo, no ocurrirá. Así se posicionó el líder estadounidense al ser preguntado por la prensa por la decisión de Putin de declarar la ley marcial a partir del jueves, en las cuatro regiones ucranianas que se anexionó el pasado 30 de septiembre, Denetsk, Lugansk, Gerson y Saporilla. Cualquier reivindicación sobre estos territorios es ilegítima, remarcó Patel. Además de decretar la ley marcial, Putin anunció este miércoles la creación de unidades de defensa territorial en esos territorios anexionados. ¿Y tú qué crees a dónde va a parar todo esto? Déjame tu comentario, de verdad muchas gracias y hasta una próxima edición.